Puede ser que se estén preguntando, ¿qué demonios está sucediendo en el espacio criptográfico? Bitcoin y Ethereum cambiaron de dirección mientras buscaban apoyo fundamental, lo que implica que los bajistas están tratando de atrapar a los sobreapalancados toros. Esperábamos que los ETFs hubieran enviado a Bitcoin volando hacia los 100 mil dólares, pero eso realmente no nos dio mucho jugo. Nos dio un movimiento del 10%. Eso es bastante bueno, pero ¿qué es lo que nos va a llevar a 100 mil dólares? Hoy quiero hablar sobre el principal catalizador para la próxima temporada alcista de criptomonedas. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Aunque usted no lo crea, pero puede ser que esta demanda de la SEC contra Ripple Labs es como una gran nube oscura que se cierne sobre todo el espacio criptográfico. Y es posible que no veamos la corrida alcista que esperábamos hasta que este caso termine. Y ese día no está lejos. Permítame comenzar diciendo esto. Sabemos que la jueza Nedburn le ha otorgado a la SEC una extensión del caso por dos meses, lo que implica que podemos esperar que este caso termine en el segundo trimestre del 2022. Eso nos suena muy emocionante, ¿verdad? Sin embargo, como ya saben, Ripple obtuvo una gran victoria en el caso. La jueza ha hecho algunas preguntas importantes a la SEC. Lo primero que ella quiere es una aclaración sobre el acuerdo de venta entre Ripple y los inversores. ¿Dónde dice exactamente que pueden esperar un aumento del precio de XRP para obtener ganancias? Esta es una bofetada completa en la cara de la SEC. La pregunta que ella está haciendo es, ¿puede mostrarme dónde Ripple les dijo a sus inversores que el precio de XRP irá a aumentar? La SEC se verá obligada a admitir que no hay nada en ninguno de estos contratos que haya creado una expectativa de ganancias por parte de los compradores de XRP. Este es un gran problema para la SEC. El segundo es igualmente inmenso. La jueza quiere una aclaración sobre lo que son Bitcoin y Ethereum. ¿Son valores o son monedas? Debido a que estamos tratando con criptomonedas, si XRP es un valor, también Bitcoin y Ethereum lo son. Pero sabemos que la SEC no dirá que son valores. Si Bitcoin y Ethereum son monedas, entonces también lo es XRP y la SEC pierde el caso. Entonces, como pueden apreciar, la SEC se encuentra entre la espada y la pared. Y el resultado está escrito en la pared. Tengan en cuenta también que la fuerza se apresura a entregar extensiones a la SEC, pero cuando se trata de mociones y fallos, han ido a favor de Ripple. Dale a la SEC lo que quieren para que no puedan volver y decir que necesitamos un nuevo juicio. Todo esto está comenzando a juntarse para Ripple. Estas dos preguntas que ella hizo son increíbles. El resultado de esas preguntas afectará no solo a Ripple y XRP, sino que también afectará a Bitcoin y Ethereum. Entonces, abróchense. Si estaban empezando a perder la fe, si pensaban que esto se prolongaría y estaría aquí por mucho tiempo, es posible que se encuentren con la sorpresa de su vida. No tenemos una fecha exacta para la resolución de este caso, pero las personas en los niveles más altos de Ripple saben que un acuerdo de resolución ya es un hecho. Bueno, probablemente haya aproximadamente el mismo número de personas en la SEC que también saben que la resolución ya es un hecho. Entonces, hay una cantidad muy pequeña de personas que saben lo que se avecina, y nosotros no sabemos el momento exacto, debido a las minucias de cómo funcionan las cosas en el sistema legal. Todos los hechos en este caso señalan hacia una pronta resolución. Deben entender que este caso contra Ripple, cuando se resuelva, será un caso histórico en el espacio de criptografía. Esto le indicará a otros proyectos que tienen una forma de escape de la aplicación de la SEC y que tienen el poder de derrotar a la SEC, ya que la SEC básicamente ya está derrotada en este caso. Le darán una multa a Ripple y harán que parezca que no perdieron, pero todo el mundo sabe que esta es una gran pérdida para la SEC. Cuando esto suceda, XRP será la única criptomoneda con total claridad legal, y eso impulsará el precio de XRP y liderará a Bitcoin y el resto de las altcoins a niveles mucho más altos de lo que la gente anticipaba. Recuerden esto, parece que estamos repitiendo el patrón de la corrida alcista del 2017. ¿Cuál fue la moneda que lideró todo el rally de altcoins en el 2017? Correcto, fue XRP. ¿Adivina qué moneda será el líder en la carrera alcista del 2021? Ah, quizás diciembre del 2022. Eso es correcto, nada menos que XRP. Este mercado alcista no ha sucedido realmente. ¿Han pensado que tal vez sea debido a la demanda contra Ripple? Y quizás no tendremos una carrera alcista hasta que esta demanda llegue a su fin. Para los que dudan, su tiempo está por acabarse. Y cuando esto suceda, lo cual será muy pronto, no tenemos una fecha exacta. Dijimos que debería haber terminado en septiembre y no sucedió. Sin embargo, creemos que será antes del fin de año. Cuando todo esto suceda, será realmente emocionante. Dejará con las bocas abiertas a aquellos escépticos que no entienden, que no tienen el tiempo y la paciencia para ampliar sus conocimientos sobre la industria de la criptografía. A pesar de la batalla legal de Ripple con los reguladores de valores de los Estados Unidos, XRP se ve sólido. Es probable que XRP convierta un nivel histórico de resistencia en soporte, allanando el escenario para un aumento significativo. La ruptura que está a punto de suceder derretirá rostros. Técnicamente, fundamentalmente y desde todos los ángulos, la subida de precio vendrá. $4.20 está literalmente a la vista a corto plazo. Este espacio de activos digitales carece de claridad. Ripple Labs y XRP están liderando el camino para brindar legalidad a las criptomonedas. Y esto es lo que deben comprender. Los precios que estamos esperando nunca llegarán si no existe esta claridad jurídica. La demanda de la SEC contra Ripple ayudará a la industria a avanzar hacia un marco regulatorio más claro y proporcionará un precedente para cualquier otra acción de cumplimiento y litigios por parte de la SEC. Esta demanda le dará a XRP el manto como líder en el universo criptográfico y lo convertirá en el catalizador de esta carrera alcista. No se lo pierdan. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta. Compartan y suscríbanse. Sean bendecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!